La Cazas de Semillas No sé si has visto las vainas, los capi que protegen a los porotos Las papas dicen que a veces es muy bueno guardarlas dentro de la tierra La calabaza tiene su propia casa que protege sus propias semillas También está el pan de la flor que es el centro de la flor del girasol Donde podemos encontrar las semillas que después van a dar a nuevas flores Además de estas casas naturales que siempre han resguardado las semillas Hoy existen otro tipo de casas Por ejemplo, hace algunos años en Setsur estuvimos conociendo Una experiencia de desarrollo de casas de semillas comunitarias En la localidad de Tuluá, en el Valle del Cauca, en Colombia Yo ya había sembrado mi lote y se la dio a un compañero Le dije, hermano, pero busqué a una persona juiciosa que le gusta este proceso Pudimos ver cómo distintos campesinos y campesinas se ponían de acuerdo Para poder crear un sistema de resguardo de las semillas de manera colaborativa Para poder proteger sus semillas ante las amenazas Si tiene suficientes semillas, se las compra En la actualidad tenemos distintas amenazas que afectan a las semillas en Chile Algunas de ellas tienen que ver con el cambio climático y la escasez hídrica Y también hay otras amenazas que son de índole más política Como son la manipulación genética de las semillas con fines comerciales Que pueden tender a debilitar la calidad de las plantas Y por ende la producción de semillas tradicionales en el tiempo Una forma de perpetuar la existencia de las semillas Es a través de los intercambios de semillas o trafquinto Por ejemplo, muchas de estas semillas que aquí yo tengo Las obtuve a través de un intercambio Además de los intercambios, hoy en día se hace necesario pensar en otras estrategias Que aporten a la conservación de las semillas Una de ellas puede ser la Casa Comunitaria de Semillas Que en otras partes del mundo, en base a otras experiencias Tienen nombres como despensas de semillas, bibliotecas, redes de custodios y custodias Entre otras, que pueden de esta manera aportar a sostener nuestra alimentación Para las siguientes generaciones Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 variedades de frijol Ya están aclimatadas acá Esto es lo que yo decía que tenemos como tarea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!